El estilo de traje, la furia salvaje, la furia, la furia. ¡Ay, claro! ¡Ay, claro! ¡No, somos! ...hiernes, social para otros laborales, no importa, que nada le borre su sonrisa. Arrancamos Pasarela desde Tampico, Tamaulipas, para toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal. 144 local views de Sky, el canal 3, el canal de Fumira Mantente. ¿Y por qué le digo que nada le borre su sonrisa? Porque hoy es el día interno. ...cuánta dopamina liberas, cuánta buena vibra contagias... ...con las secciones que a usted más le gusta, su favor. Bueno, Chinito, estás allá arriba, yo sé. Y antes de entrar al aire, tenías una musiquita que aquí todos estaban bailando. ...verdad que... ...vemos la mejor actitud. Bien lo dice Marcela, sonría. Ese va a ser el mejor accesorio que tenga hoy y todos los días. Un beso enorme a nuestro bello sur de Tamaulipas. ...verdad que... ...disfrutarlo al máximo. Que por cierto, Merce, por ahí están diciendo las señoras que ya saben que son buenas para saber cómo va por el clima. Que me duele la cesárea y no sé qué. Bueno, pues hoy sí, es el día de hoy. ...súper tenere, súper lluvia. Ay, mire, en donde busquen, si marca Capitanía de Puerto, si se que en cualquier, ahora sí, que plataforma digital establecida, por ejemplo, Servicio Metropológico Nacional, marca 90% de la probabilidad de lluvias mañana. Entonces, llega el Frente Prío número 3 de la temporada, que ya como me han estado diciendo. El número 3, qué padre, ya va a ser frío. No, no, no. Sí se llama... ...con los amigos, ¿no? Para ir, por qué no, ir a la playa, a lo mejor una rica cerveza. ¿Cuál es tu bebida favorita? Mi bebida favorita... ...me encanta ir por un coco. Me encanta, me encanta. Y si le pones un poquito de ginebra, ¿no? Sabe delicioso. No lo he probado. Te va a encantar, te loco. Lo voy a probar, entonces. Oye, y hoy se festeja, como dijeron al principio. Como que es diferente a que llegues con una sonrisa y ya como que el ambiente se relaja más. Como que traes la mejor actitud, ¿no? Fíjate que sí. Definitivamente. Ya que sí, una sonrisa, por eso me gusta verlo sonreír. ¿Qué te parece? Sonríame, es bonito, patrón, Divera. Acabas de meter la mano en la... ...con guantes. Tú vas con el chino. Sí lo puedo agarrar. La voy al baño con guantes. ¿A dónde vamos ahora? A los horóscopos con Mónica Rodríguez en esta primera parte. ¡Andy, les soy Leo! ...que me liberé de las ataduras. Nos va a ir muy bien. Ya me voy a liberar. ¿De qué te vas a liberar? De las ataduras. Tengo una atadura. Ay, sí, cómo no. Oigan, quiero... Esa atadura ya me liberé. A ver, pausa, pausa. Pausa. Quiero algo. Quiero mandar una felicitación a mis tíos Armando y Belia que ayer estuvieron cumpliendo años de casa. Un abrazo con mucho cariño. Hay que festejar en grande. Claro. Porque para eso es la vida, para festejar una... Y saludo para su hermano también. Saludo. También, a ver, mando. Vamos a ir platicando ahorita, pero... Yo no era. Yo no era. Usted no tiene un sueño tan reparador como quisiera. Se duerme sus ocho horas, pero despierta. Yo no tengo la mejor opción porque ya está con nosotros una experta. Dolores Tobar, saludo al público. Y como siempre, súper colchones, saca la casa por la ventana. Muy buenas tardes. Claro que sí. Y pues en este momento estamos más bajo que lo tuvimos durante todo el año. Todo el monto, lo que cuesta su colchón, lo puede separar con un... El momento está recibiendo su colchón. Y ustedes están diciendo, ah, oye, pero la semana más barata del año... Se extendieron unos días más y les dieron chance al público, ¿verdad? Claro que sí. Por finalizar esta promoción, así que vayan el día de hoy a cualquiera de nuestras sucursales. Contamos con nueve sucursales, ya nos tienen muy bien ubicados. La congregación, Avenida Hidalgo y dos sucursales en Ciudad Altamira. En modelos seleccionados, el estado de visita y nos contamos con colchones desde mil cuatrocientos treinta y nueve pesos. En muchas, en todas las sucursales aplican estas promociones, ¿verdad? Claro que sí. Suficiente, suficiente, domicilio sin ningún costo. Va hasta por finalizar esta promoción, acudan el día de hoy. Con nosotros, Dolores, ¿qué estás esperando? Lánzate ya, súper colchones. Vamos a un corte y regresamos con más. Hay quien pasar allá. Bien, es bien. A ver, cuéntame. Te sientes bien, te sientes feliz, te sientes alegre. ¿Por qué? Porque fui al hospital. ¿Y luego? Y ya me chequeando bien. Pensaste. Ah, que estaba llena de comida. No, acá. Acá. Ah, que tenía una llantita de comida. No, no, yo creo que pensabas que acá, que habías ido a Barcelona ya. A Barcelona, Dosti. No. ¿No? ¿Cómo? Porque te... No, no, sí de eso. No, tienes 15 años, Bridget, tienes como treinta y dos, creo. Tengo que hablar. De que la salud... Y siempre nuestros amigos de Semaín nos tienen... Yo mami habló. Gracias a Semaín. Bridget, ¿qué pasó? Gracias a Semaín. Rapidísimo, aviéndotelos. Oiga, aquí ya tenemos saluditos rápido. Dice Marce Cantán para tu cuñada. Ah, para la cuñada del Follo, la ave. Dicen es que le manda... Y para Óscar Hernández que nos manda saludos a todos los de Pasarela. Perfecto, ahí están las redes sociales para que se comuniquen con nosotros y también las líneas telefónicas 241-1771. Bridget, nos vamos del otro lado que ya está listísima Maritza con unas invitadas. Vamos con ella. ¡Órale!